Gente, ya sabéis que tenemos nuevo gobierno de Alemania, lleva apenas 10 días, rodando, como quien diría, y ya está dejando bastante claras sus intenciones. Después de visitar Francia, si tú eres canciller de Alemania, ¿a qué país irías? Bueno, pues ha ido a Polonia, y diréis, ¿cómo? ¿O sea, qué pinta Alemania yendo a Polonia? Lo lógico es que primero va a Francia, y luego irá, lo que decís, ostras, pues irá a Bélgica, irá a Italia, irá a España... Pues no, gente, ¿no? Ha ido a Polonia, y diréis, ¿por qué motivo? Pues, por un motivo bastante claro, y es que lo que parece que pretende Alemania es renovar lo que se llama el Triángulo de Weimar, y diréis, ¿qué es esto? ¿El nuevo futbolista del Barcelona, Weimar? No, es una cooperación entre Alemania, Francia y Polonia, que comenzó en 1991. Pero, cuidado, porque esta cooperación, la verdad es que ha pasado bastante desapercibida en la última década. De hecho, no ha habido reuniones bajo el paraguas del Triángulo de Weimar, de esta cooperación, desde febrero de 2011. Y este año, se han cumplido 30 años, desde que comenzó esta cooperación, y ni siquiera ha habido una reunión de los jefes de Estado o de gobierno de estos tres países, de Francia, Alemania y Polonia. Únicamente ha habido una reunión de ministros de asuntos exteriores. O sea, que este triángulo de Weimar es un poco... Bueno, estuvo guay al principio, cuando la gente montaba sus startups y sus empresas, y sus organizaciones internacionales y bilaterales y tal, pero ahí se quedó. Las razones de este enfriamiento con Polonia son bastante claras. Las hemos explicado en diferentes noticiarios, las hemos explicado en diferentes vídeos de YouTube. Pero, esto no quita que Polonia siga siendo una de las principales potencias de la Unión Europea. Y que tenga una posición geográfica clave para la Unión. De hecho, ahora con el conflicto que hay con Bielorrusia, con esta crisis que hay con Bielorrusia, se ve claramente. La posición geográfica de Polonia es clave para la Unión Europea. Y es quien cierra por el este la Unión Europea. Pero no tiene sentido. Había entendido que Alemania quería aprobar la sanción a Polonia por el tema del Poder Judicial. No les afectaría. Por eso saco la noticia, Alfonso. Por eso la saco. Ojo, aparte de que Polonia tiene ese peso geográfico clave en la Unión Europea, el gobierno de Morawiecki, que es el primer ministro polaco, no tiene pinta de que se vaya a ir antes de 2023, que es cuando acaba la legislatura en Polonia. Y aparte cuenta con una base electoral muy firme. Por ello, lo que parece es que desde Francia, y sobre todo Alemania ahora, quieren volver a atraer a Polonia a posturas que vayan en línea con la Unión Europea. Y hacer que deje de estar como un apestado en reuniones y en demás debates. Porque al final lo que sucede es que Polonia o no tiene tanto tiempo, o no tiene energías, o no tiene personal, o ni siquiera tiene ganas de participar como el resto de Estados miembros, puesto que está invirtiendo muchas ganas, energías y personal en lidiar con los rifirrafes que surgen con la Comisión Europea, concretamente. Entonces, Alemania quiere sacar del camino del mal, digamos, a Polonia y quiere volver a atraerlo al camino del bien. Si bien es cierto que, tras la, de nuevo, crisis con Bielorrusia, Polonia es verdad que ha estado más simpática con la Unión Europea, la realidad es que eso no se ha transformado en nada. Porque todavía, por ejemplo, no quiere contar con su apoyo respecto a la Bielorrusia y sigue en sus trece, con el tema de sus reformas y demás movidas. Entonces, la situación actual, como decía aquí Alfonso por el chat, es que la Comisión Europea está esperando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tejue, determine si el mecanismo de condicionalidad se puede usar. ¿Qué permitiría este mecanismo? Pues cortar los fondos europeos a países que, a ojos de la Comisión Europea, no respeten el Estado de Derecho, no respeten la independencia del Poder Judicial. ¿Quiénes son esos, Karim? Pues claramente lo hemos visto ya, que son Hungría y Polonia a ojos de la Comisión Europea. Entonces, lo que pretende Alemania es que Polonia se retracte, que Polonia dé marcha atrás en sus reformas judiciales y que vuelva la senda del amor al prójimo, antes de que este mecanismo sea válido, y entonces la Comisión Europea lo aplique y entonces Polonia se pueda poner en modo ¡Pues ahora me cabreo y no coopero! ¿Vale? Eso es lo que pretende Alemania. Pero claro, pasa una cosa. Diréis, oye, ¿y por qué Polonia ahora? ¿Por qué cedería? ¿Qué tiene el nuevo gobierno? ¿Qué tiene el Absolut? Para que Polonia diga, ¡Ah, sí, sí, sí! Ahora de golpe cambiamos y cedemos a todo lo que nos digáis. ¿Por qué creen que puede pasar? Pues, primero, porque si se aprueba el mecanismo el año que viene, que es cuando seguramente se vaya a aprobar, se le van a cortar los fondos a Polonia. Y esto es muy mala cosa. Y segundo, porque Solz va a ser más duro y firme que Merkel respecto al tema del Estado de Derecho y casos como el de Polonia, por ejemplo. Por tanto, lo que se está comentando es que Solz se presenta ante el gobierno polaco, ante el gobierno de Mateusz Morawiecki, como la última carta, la última oportunidad que tienen para volver al buen camino. Si no, amigos, no tendremos compasión. Pero bueno, está claro que Alemania es consciente del gran papel que debe tener Polonia en la Unión Europea y está intentando que vuelva a ello. Y preguntaréis, oye, ¿y por qué con Hungría no sucede? Pues con Hungría la cosa es un poco diferente. Recordad que hay elecciones el año que viene. Lo que pasa con esto, con el caso de Hungría, es que la Unión Europea tiene la esperanza, digamos, de que Viktor Orbán no gane en las elecciones legislativas de 2022, de abril o mayo. Ya habrá que ver cuando toca. Pero claro, ya digo, Polonia, con Mateusz Morawiecki en la cabeza, tiene pinta de que va a aguantar hasta 2023 y de que incluso si todo va bien, podría volver a salir elegido después de 2023. Por tanto, con Hungría dicen, vamos a esperar, a ver qué pasa en 2022, no vamos a ser tontos, no vamos a esforzarnos demasiado por una persona que a lo mejor se va, pero con Polonia dicen, esto vamos a recuperarlo.